mis queridos hermanos y hermanas dios es bueno fiel justo poderoso y misericordioso y recordemos que no hay nada imposible para el señor y hoy es un día especial es un día maravilloso para que meditemos en la bondad del señor en su misericordia hoy es un gran día para que usted y yo meditemos en las promesas del señor sabes por qué porque hay muchos hermanos que están pidiéndole un milagro al señor pero hace tanto tiempo que que no lo reciben hace tanto tiempo que que lo están esperando que a veces se desesperan a veces dicen bueno yo creo que dios no me escucha yo siento que dios a mí no me va a dar lo que le estoy pidiendo inclusive tenemos esa inquietud en ver cómo dios obra en otras personas porque como yo no he recibido un milagro como yo no he podido recibir lo que estoy esperando como que nosotros nos desesperamos bastante porque hoy es un gran día para meditar bueno la iglesia hoy nos habla de la vida del nacimiento más bien de san juan el bautista pero para el nacimiento de juan hay que hablar no podemos hablar del nacimiento de juan el bautista sin antes hablar de su padre sacaría señores que nos dice la palabra en lucas capítulo 1 cuando nos habla de sacarías bueno dice la palabra que sacarías le tocó por suerte entrar al santuario es decir al lugar santísimo a ofrecer el incienso en el altar recordemos que en aquel tiempo era es la presencia era tan fuerte que si alguien no estaba bien preparado podía morir allá adentro inclusive hay escritos que dicen y afirman que cuando alguien entraba más bien teólogos cuando alguien entraba había que amarrarle un lazo a la cintura y dejar que fuera entrando al lugar santísimo porque porque podía morir recuerden inclusive que el mismo pueblo de israel señores siempre le decía y en un momento le dijo a moisés mira moisés hemos escuchado hemos visto realmente al señor pero te pedimos que hables tú con dios porque nosotros podemos morir mejor habla tú con él y cuéntanos a nosotros lo que él te ha dicho es decir desde ese momento todo el pueblo empieza a creer vivamente que si estoy en la presencia del señor pues puedo morir y de aquí que donde esté el lugar santísimo de aquí que para poder entrar a ese lugar se necesitaba alguien que estuviese bien preparado ya sabemos que sacarías era sacerdote pero en aquel tiempo habían varios grupos de sacerdotes había un grupo de sacerdotes que estaban sólo sirviendo en el altar esos estaban ahí sirviendo al señor en el altar pero había un grupo de sacerdotes al que pertenecía sacarías que era del grupo de advías dice que su grupo era un grupo que estaba casado un grupo que incluso se dedicaba a labores sencillas como labrar el campo cosecharlo sembrarlo en un grupo de esos y que de vez en cuando una vez al año entonces subían al altar a servir al señor al templo a servir a dios de ese grupo pertenecía sacarías el padre de juan el bautista y ese día entonces inclusive ellos lo rifaban a suerte el que le tocaba ese año entrar y por suerte le tocó a sacarías el cristiano no cree en la buena suerte o la mala suerte no no nosotros creemos en el plan del señor que dios tiene un propósito y un plan porque porque probablemente para muchas personas fuera suerte pero no era suerte porque porque sacarías aunque era un hombre bendecido porque su esposa ana aunque era una mujer que también descendía de una familia de sacerdotes era estéril no podía tener hijos señores y en aquel entonces no estamos hablando como ahora que probablemente usted conozca a alguien que sea estéril y no pasa nada no no hay problema es estéril la gente lo sabe a veces usted ve que ese tipo de personas toman a sus sobrinitos a su primo y le dan mucho amor verdad también se utiliza la adopción pero en aquel entonces no era tan fácil ver a alguien que no pudiese tener hijos porque la gente creía que todo venía del bien o del mal es decir una persona estéril era una mujer maldita porque porque bueno si el señor le dijo a eva que y abran que ella y adán perdón que se reprodujeran y llenaran la tierra entonces una mujer no podía hacer la voluntad del señor que era bueno pues procrear llenar la tierra y por eso era mal vista en toda la sociedad le estoy haciendo todo este paréntesis para que logremos entender por lo que está pasando sacaría su nombre porque yo sé que muchos de ustedes también pueden estar pasando por algo así en este preciso momento sacarías un hombre que probablemente para todos wow que bueno el hombre sacerdote un hombre humilde un hombre buena persona su esposa desciende de una familia de sacerdotes probablemente todo el mundo estaba contento y le decían wow pero qué pareja lo hermosa ustedes si se ven bien sabes por qué porque la gente sólo ve lo que nosotros mostramos el exterior la gente sólo puede ver de nosotros lo que nosotros le permitimos que vean es decir bueno mi carátula ven ariel con con un suéter negro ven ariel sentado con un con equipos que dios me ha regalado y dicen oh qué bien ariel está bien tiene su familia tiene sus dos hijos están en salud no sabemos que estén enfermos pero nadie sabe lo que verdaderamente sucede cuando apagamos las cámaras cuando cerramos la puerta de la casa mucha gente te ve a ti sonreír y no sabe lo que hay en tu corazón no sabemos lo que verdaderamente te está pasando y peor aún mucha gente empieza a criticarte sin saber lo que verdaderamente tú estás haciendo por eso hoy también quiero hablarles a esos que se la pasan criticando a los demás o eso debe ser por eso eso tiene esa mujer debe estar pasando por aquello y nos encanta señalar a los demás usted no sabe cuál es su historia antes de hablar de alguien usted tiene que saber cuál es su historia por eso muchos santos nos dicen mira en mucha vida de santos que leemos nos dice mira si tú ves a alguien no lo critiques porque probablemente si fueras tú el que tuvieses en su lugar tú hubieses hecho algo peor es por eso que no podemos nosotros estar hablando de los demás bien que sucede entonces ahí está esta pareja de esposos que probablemente todos critican que probablemente muchos se quejaran de que sacarías le hubiese tocado a él entrar al lugar santísimo y por qué no a mí y por qué este hombre que ni siquiera ha podido tener hijos cuya esposa es una mujer maldita y por qué este y empiezan las críticas señores justo en el momento cuando Dios te va a bendecir las cosas se ponen difíciles el enemigo es cuando aprieta su plan le quiero hablar hoy en este día personas que están pasando por pruebas difíciles que ya tú sientes que te estás asfixiando que todos los días la prueba está en un lugar más fuerte alégrate cuando la situación se pone más difícil porque es que Dios ya está a punto de bendecirte cuando estamos a punto de recibir el milagro el enemigo entonces empieza todas sus estrategias pero en el nombre de Jesús él está vencido yo quiero que tú lo repitas ahí conmigo en el nombre de Jesús el enemigo está vencido pero dilo con mucha fe hermanos y hermanas y tenemos a un Zacarías entonces cuya mujer estéril le toca entrar al lugar santísimo y cuando él entra a ofrecer el incienso dice la palabra estoy citando Lucas que cuando él entra entonces capítulo 1 y cuando él entra al lado derecho de pie en el altar se encuentra un ángel del señor hay un ángel ahí está Gabriel esperándolo como Dios aleluya como Dios te está esperando a ti en este día como él esperó que tú entraras a YouTube a Facebook y encontraras este mensaje hoy probablemente anoche tú no pudiste dormir probablemente te hayas tenido un día una noche una madrugada difícil una tarde un día difícil y Dios te está diciendo hoy no te preocupes que eso es sólo el enemigo yo te estoy esperando aquí yo estoy esperando a que tú llegaras porque tengo una bendición grande para tu vida mi hermano mi hermana Dios tiene una bendición yo quiero hablarle hoy le estoy predicando hoy a gente que tiene tiempo sufriendo tiempo esperando un milagro tiempo esperando una bendición y sentían que Dios se había olvidado no eso era justo lo que Satanás que Dios reprenda quería que tú pensarás que Dios se olvidó de ti pero no Dios nunca se ha olvidado de ti él te está esperando como estuvo esperando a Zacarías pero escucha bien aquí es donde debemos aquí es donde deseo profundizar cuando Zacarías entra que ve de pie al lado derecho del altar un ángel y le dice no temas Zacarías escucha bien no temas Zacarías ¿por qué? porque tú y yo a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo diciendo tú y yo muchas veces no somos conscientes a quien le estamos pidiendo siempre he creído que si nosotros fuéramos más conscientes de que verdaderamente le estamos pidiendo a Dios de que cuando oramos el cielo tiene que descender y que es al mismo Dios que nos escucha a quien le oramos que cuando dos nos ponemos de acuerdo en el nombre poderoso de Jesús ahí mismo está el Señor la palabra lo declara pero lo que pasa es que tú y yo no lo creemos ni siquiera con la mente no lo creemos solo lo decimos de la boca para afuera mi hermano mi hermana cuando usted se hace consciente de Dios cuando tú te haces consciente del poder de Dios el enemigo tiene que irse en el nombre de Jesús el enemigo tiene que correr las pruebas se tienen que detener las cadenas se tienen que romper porque es que es el mismo Dios quien ha dado la orden mi hermano tú lo que estás haciendo fue lo que el Señor te dijo que hiciera entonces ¿por qué no le creemos? así está Zacarías ahí tenemos a un Zacarías que es sacerdote que probablemente está orando al Señor para que su esposa y él puedan tener un hijo porque ya probablemente tienen una edad media avanzada y de repente cuando ve a un ángel tiene miedo pero ¿por qué tenía miedo? si él sabía que iba a entrar al lugar santísimo si él sabía que una vez al año entraba al santísimo y que a él le había tocado ese año ah es que no es lo mismo orar y ver es que no es lo mismo yo de estar si yo supongo que él está conmigo no supongas nada es verdad que él está ahí mientras usted está donde tú te encuentras ahora hay un ángel a tu lado con una bendición ahí donde tú te encuentras por eso no sientas miedo si tu piel se riza no sientas miedo si empiezas a llorar no sientas miedo si sientes que tu corazón se va a salir no no tengas miedo porque es el mismo Dios hermano ya es tiempo de que cambiemos y es tiempo de que nosotros empecemos a confiar verdaderamente en el Señor es tiempo de que usted y yo empecemos a ver a Dios como él es un Dios poderoso misericordioso un Dios que bendice constantemente un Dios que no te quiere ver sufrir un Dios que no quiere ver matrimonios que se rompan un Dios que no quiere ver sus hijos que sufran un Dios que no quiere ver tristeza en ti no creas que Dios te quiere ver triste no creas que Dios quiere ver tu matrimonio roto no creas que Dios quiere ver a tu hijo ahí en las drogas en la juca en la calle en la depresión no Dios no te quiere sumergido en eso Dios tiene un plan de bendición y así lo tuvo con Zacarías había un ángel esperando a Zacarías en aquel momento y le dice no temas Zacarías porque tu oración ha sido escuchada aleluya me encanta yo quiero que alguien repita estas palabras no temas pero que digas tu nombre no temas Ariel porque tu oración ha sido escuchada no temas Ariel porque tu oración ha sido escuchada no temas Ariel porque tu oración ha sido escuchada repítelo cuantas veces sean necesarios para que entiendas que verdaderamente tu oración ha sido escuchada aleluya Siracides capítulo 2 lo declara quien que haya pedido al Señor quien que haya confiado en el Señor ha sido defraudado quien que le haya llamado no tuvo respuesta quien díganme quien dice Siracides y porque tú y yo creemos que Dios no nos escucha es que una cosa es que yo quiera a mi tiempo recibir un milagro y otra cosa es que espera el plan de Dios y hoy quiero decirte espera el plan de Dios en tu vida Dios tiene un plan Él te quiere bendecir Dios tiene un plan te lo repito Dios tiene un plan para ti espera el plan de Dios probablemente Zacarías sufriera mucho probablemente su esposa Ana sufriera mucho pero Dios tenía un plan Dios tenía un plan es que Dios no le iba a dar el hijo a Zacarías de una forma sencilla no 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 el hijo que tenía para él era el hijo que iba a abrir el camino para el Señor aleluya era aquel que diría yo soy la voz que grita en el desierto allá en los caminos para el Señor aleluya que llamaba a mi hermano mi hermana que llamaba a la gente a la compresión el hijo que Dios le tenía a Zacarías no era cualquier hijo no 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 era cualquier un ingeniero un carpintero un albañil no 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 era algo fácil el hijo que Dios le tenía a Zacarías bendito sea el Señor era el mismo que iba a bautizar al hijo de Dios aleluya hermanos podemos estamos entendiendo lo que el espíritu está poniendo en mi corazón lo que quiero transmitirte tal cual lo estoy sintiendo el hijo que Dios le tenía a Zacarías bendito sea el Señor era el que iba a bautizar al mismo hijo de Dios aleluya yo quiero que tú sepas que Dios tiene aleluya la palabra lo declara Dios tiene más para darnos que nosotros para pedirle Dios tiene más para darnos que nosotros para pedirle mi hermano mi hermana lo que Dios tiene para ti tú ni siquiera te lo puedes imaginar no es sencillo no es fácil no es una bendición cualquiera no es cualquier cosa no 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 yo siempre he creído lo declaro y lo confirmo que cuando Dios bendice lo hace en serio aleluya cuando Dios empieza a bendecir tu vida envía una bendición tras otra tras otra tras otra y nos asustamos y decimos pero qué es esto Dios me está bendiciendo pongo las manos en algo y prospera mi familia ha cambiado mi familia está queriendo venir al Señor porque es que Dios ha obrado Dios tiene un plan hoy quiero hablarle a gente que tiene tiempo esperando un milagro de Dios no temas no temas porque Dios te está esperando Él sabe cuál es tu día y así fíjate qué coincidencia mientras algunos están creyendo que fue por suerte ese era el tiempo de Dios no era suerte era tiempo de Dios este es el tiempo de Dios para tu vida yo lo declaro y lo creo no sé si tú lo estás creyendo yo creo que este es el tiempo de Dios en mi vida yo creo que este aleluya yo quiero que tú lo digas mi hermano declaralo este es el tiempo de Dios en mi vida hoy es el tiempo de Dios en mi vida declaralo créelo confírmalo aleluya cuando entra sacarías y escucha a este ángel bueno tu oración ha sido escuchada y me encanta la traducción que usa la Biblia de Jerusalén cuando dice que él responde y cómo conoceré yo que no me estás mintiendo ay, 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 ay y cómo conoceré yo que no me mientes mi hermano usted está entrando al lugar santísimo le está hablando un ángel usted está esperando mucho tiempo esa bendición el ángel te ha dicho que tu oración ha sido escuchada y tú le preguntas que en qué conocerás que vas a recibir el milagro y muchos diríamos qué tonto sacarías qué poca fe tu voz sacarías y hasta lo criticaría pero escucha ya te lo dije no critiques porque tú y yo lo haríamos peor porque muchas veces a ti te ha faltado el valor para dejar las pastillas porque muchas veces a ti te ha faltado el valor para lanzarte en ese proyecto sabiendo que Dios te va a ayudar porque muchas veces te ha faltado el valor para irte a repetir los exámenes los análisis y decir que Dios te ha sanado porque muchas veces te falta el coraje el valor para ponerte de pie en tu familia y empezar a hablar palabra de Dios te ha faltado el valor porque muchas veces cuando llega el cobrador a tu casa o te llama el banco o viene el abogado te falta el valor porque muchas veces cuando vuelves a ver a tu hijo que vuelve y cae las drogas te falta el valor para decir mentira del diablo ya Dios ha escuchado mi oración te falta el valor por eso no juzgues a Zacarías porque tú y yo lo haríamos peor se molesta el ángel yo soy el que tiene entrada al consejo de Dios le dice y para que sepas pues quedarás mudo hasta que ay 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 es necesario que tú quedes mudo para que confíes en el Señor es necesario que quedes mudo antes de confiar en Dios Dios te está hablando a ti hoy Dios te está hablando a ti no voy a ir para el lado es a ti quizás por primera vez estás mirando este video quizás no se suponía que entraras pero sabes al igual que a Zacarías hoy es tu día que nos dice Miqueas mirad les enviaré el profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible convertirá el corazón de los hombres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres para que no tenga que venir yo a destruir la tierra recordemos que cuando Jesús habla de Juan el Bautista dice les aseguro que no hay hombre nacido de mujer no hay un profeta más grande que Juan el Bautista de él fue que profetizó Dios esta es la promesa esta fue la promesa de la que Jesús se refería que enviaría al profeta Elías antes de que llegara el día del Señor cuando llegó el día del Señor el día de Jesús Juan el Bautista estaba preparado seis meses antes de nacer Jesús hermanos y hermanas hoy quiero hablarle a gente que debe entender el propósito de Dios en su vida hoy quiero seguirle hablando a gente que por alguna razón ha perdido la confianza en el Señor hoy quiero hablarle a gente que tiene tiempo orando pero no actúa es aleluya bendito sea el Señor es tiempo de que actúes es tiempo de que te muevas es tiempo de que usted ponga en práctica lo que dices que estás creyendo ese es el problema que nosotros decimos que creemos algo pero no lo ponemos en práctica si ya usted oró muévase si ya usted lo declaró en fe créalo aferrese a su milagro bendito sea el Señor salga a buscar ese empleo en el nombre de Jesús salga en el nombre de Jesús a buscar esa pareja porque va a llegar vístase para esperar esa pareja que usted le está pidiendo al Señor porque va a llegar hoy le estoy hablando bendito sea Dios a mujeres y hombres que están esperando una pareja pero no te has vestido para que te vea y no creas que Dios te la va a mandar con ese moñito que tú tienes con ese de cricaje ahí mal vestida no no ponga pongase ropa elegante porque Dios ya tiene esa pareja preparada pero tú tienes que estar lista aleluya tienes que estar listo ese empleo ya está para ti pero tú estás listo para él ya es tu tiempo no temas no tengas miedo tu oración ha sido escuchada hoy quiero ser ese que te dice y te toma de la mano del hombro y te dice vamos no temas tu oración ha sido escuchada que es lo que te pasa hay que voy a ser operado mañana pasado no temas tu oración ha sido escuchada hay hermanos oren por mí buscando gente desesperados para que oren por ti no temas tu oración ha sido escuchada no es la mía no es la oración de Ariel es la tuya tu oración ha sido escuchada y cuando nosotros creemos que mi oración ha sido escuchada entonces yo veo la gloria de Dios en mi vida aleluya que fue lo que Jesús le dio Marta Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios a los discípulos constantemente les decía pero por qué tienen miedo qué miedosos son ustedes Marcos capítulo 9 búsquelo qué miedosos son ustedes hasta cuándo tendré que soportarlos hasta cuándo tendré que estar con ustedes señores porque ya le había dado poder a los discípulos el mismo poder que te ha dado a ti hay una aleluya hay una promesa de Dios para tu vida mi hermano que todo lo que tú pidas en la oración con tal de que tú lo creas lo recibirás aleluya búscalo Mateo 21 22 Marcos 11 24 todo lo que pidas en la oración con tal de que lo creas lo recibirás es que la clave es creerlo la clave es creerlo usted puede hacer todas las oraciones que te sepas pero si no lo crees son vanas repeticiones tienes que creerlo tienes que creerlo Jesús puso un ejemplo de cómo debíamos orar inclusive hablaba de perseverar en esa oración y puso el ejemplo de aquella mujer viuda que iba donde el juez y le decía juez hágame justicia y él le decía que no y volvía juez hágame justicia y le decía que no y dice que de tanto a la mujer decirle hazme justicia dice que el juez dijo bueno tendré que hacer justicia a esta mujer porque me va a poner loco pero ella no iba para enloquecer al juez es porque ella sabía que en algún momento determinado cuando llegara el tiempo de Dios aquel juez tendría que obedecer la voz del Señor bendito sea Jesús y esa es la fe del cristiano y ahí es donde nosotros nos aferramos no es que nosotros no creemos es que nosotros sabemos que bendito sea el Señor si en el nombre poderoso de Jesús le hablamos a los montes tienen que moverse porque él lo dijo y ustedes aleluya si tuvieran fe como un granito de mostaza le dirían a ese cerro quítate de ahí arráncate de ahí y vea lo más profundo del mar pero puso otra clave si no dudas en tu corazón ni un segundo si no lo duda tu corazón así va a suceder aleluya hoy queremos orar por ti hoy quiero que oremos al Señor pero no lo dudes tu corazón que no haya dudas en tu corazón créelo aférrate a eso y no aleluya no cambies esa petición hasta que usted reciba esa bendición créelo pero cuando termine la oración sale en el nombre de Jesús aleluya bendito sea el Señor sale en el nombre de Jesús porque el enemigo ya está derrotado no es que lo va a derrotar no no hablemos en futuro ya fue derrotado en el pasado aleluya ay santo Dios cuando Jesús estaba en la cruz y dijo consumado es aleluya ahí estaba consumado tu bendición tu milagro tu oración ha sido escuchada hoy quiero decirte tu oración ha sido escuchada pero ¿vas a creer? ¿tu corazón lo va a creer? ¿vas a dudarlo? y si tú has dicho Ariel hoy creo que es el día de mi milagro hoy creo que es el día de mi bendición hoy creo Ariel que es mi tiempo hoy creo sin dudarlo en mi corazón sin dudarlo ni un instante que Dios me va a bendecir y que mi oración ha sido escuchada si lo crees así tú verás la gloria de Dios Amén ¿sabes? yo quiero que oremos por ti vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos ayude a recibir eso que Él tiene para nosotros ¿sabes? hoy quiero orar al Señor por esa prueba por la que estás pasando quiero orar al Señor por ese milagro que esperas por esa oración que sientes que no ha sido escuchada quiero orar al Señor en esta mañana por ese milagro que necesitas hoy ¿qué es eso que hace tanto le estás pidiendo al Señor? ¿qué es eso que hace tanto tiempo estás pidiéndole a Él por lo que te han humillado por lo que te han dicho y creído que eres una persona maldita? ¿qué es eso que la gente te ha dicho tanto tiempo que Dios ha olvidado de ti? es que no conocen el plan de Dios para tu vida no lo juzgues es que ellos no se imaginaban lo que Dios tiene para ti hoy quiero orar por aquellos que dicen Ariel hoy creo con mi corazón que es el día de mi bendición quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde te encuentres regálate este minuto de oración el Señor ha prometido que cuando vayamos a orar no le oremos con palabras rebuscadas sino desde lo más profundo de nuestros corazones desde lo más profundo del corazón desde ahí es donde debemos orar al Señor hoy quiero invitarte a que hagas una oración con todo tu corazón hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos te concentres en el Señor y empieces a atraer a tu mente ese milagro que necesitas si estás orando por una enfermedad piensa en ella pero no pienses propiamente en la enfermedad sino mirándote a ti saliendo de ella si no podías caminar quiero pedirte en el nombre de Jesús que te veas caminando si estás orando por un hijo que utilizaba algún vicio tiene alguna cualidad alguna actitud que no es del Señor quiero que lo veas haciéndolo opuesto a lo que él hace quiero que lo veas predicando si quieres verlo predicando aleluya quiero invitarte hoy a que actives tu mirada tu visión en fe aleluya y que mires a ese hijo siendo bendecido si estás orando por un esposo míralo tomado de la mano abrazado a ti hoy si estás orando por un matrimonio por la iglesia aleluya quiero que te mires frente al altar recibiendo la bendición que te veas con tu vestido aleluya quiero invitar a aquellos que están pidiendo por un empleo que se vean trabajando hoy cierren sus ojos es tiempo de que aleluya visualicemos que activemos nuestra mirada interior quiero en el nombre poderoso de jesús te invito a que te veas bendecido hoy y que empieces a hablar con el señor y que empieces a decirle al señor lo que él te ha prometido ora con lo que él te ha prometido y dile señor tú me has prometido aleluya que todo lo que te pida con fe tú me lo vas a dar señor y es por eso que me veo bendecido y es por eso que me veo aleluya con un matrimonio renovado y es por eso que me veo amado padre celestial con un hijo transformado me veo libre de deuda señor libre de esta enfermedad que me atormenta libre de este dolor que me perturba veo libre a mi familia señor veo libre a mi hijo señor de esa epilepsia de esa enfermedad aleluya amado padre celestial en el nombre de jesús veo libre en esta mañana en este preciso momento mi vida veo rotas las cadenas que me ataban veo aleluya veo abiertas las puertas que el enemigo me había cerrado mi hermano y te invito en el nombre de jesús a que empieces a declararlo empieza a declarar en este momento lo que tú estás creyendo recuerda que a sacarías por no creerlo tuvo que quedar inmudecido pero que no te pase a ti lo mismo en este día aleluya dile señor yo creo en tu palabra por eso señor en esta mañana declaro bendición en mi vida porque creo en tu palabra porque me aferro a tu palabra señor me aferro bendito sea jesús a tu palabra a tu poder a tu sangre a tu sangre derramada por mí en un madero señor porque en la cruz señor consumaste todo mi señor porque prometiste que si no duda mi corazón me vas a bendecir señor por eso hoy sin dudas en mi corazón te digo que me sanes sin duda en mi corazón te digo señor que se rompan las cadenas sin duda en mi corazón te digo señor que transformes la vida del esposo de la esposa del hijo de la hija señor en el nombre de jesús ahora mi hermano habla con el señor quiero invitarte a que lo creas bendito sea el señor visualiza tu milagro visualiza tu bendición mírate ahí aleluya mírate ahí bendecido mírate en esa casa mírate con ese hijo mírate con ese esposo mírate con ese vestido mírate sano mírate corriendo con tus hijos aleluya bendito sea el señor empieza a visualizar los hijos que quieres a ti que la gente te ha dicho maldito a ti que te preguntan que cuando llegará ese hijo mírate con él corriendo aleluya porque dios te va a bendecir aleluya en el nombre de jesús ahora sucede el milagro ahora sucede el milagro y no tengas miedo de llorar no tengas miedo de gritar aleluya porque es que la presencia de dios te está inundando en este momento la gloria de dios se está moviendo aleluya pero tienes que estar preparado para la bendición tiene que estar preparado para recibir ese milagro por eso en el nombre de jesús te invito mi hermano mi hermana a que te pongas de pie y levantes tus manos al cielo y le digas señor algo grande está sucediendo conmigo en este día algo grande está sucediendo en mi casa ahora señor algo grande está sucediendo conmigo ahora mi hermano empiece a declarar que algo grande sucede aleluya porque algo grande sucede cuando usted cree en el señor hay algo que se mueve ahí bendito sea dios es el señor es él es su presencia es su poder aleluya mi hermano mi hermana hoy es tu día hoy es tu día tu oración ha sido escuchada en este momento recibelo de parte de dios levántate abre tus manos al cielo mira tu milagro mira tu milagro visualízalo visualízalo porque ahora está sucediendo aleluya todo el universo aleluya que gira bendito sea el señor está girando y ajustándose para que recibas tu milagro para que recibas tu bendición aleluya algo sucede cuando oras con fe algo sucede cuando oras con el corazón algo sucede cuando oras creyendo a dios bendito sea su nombre mi hermano mi hermana créelo 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 hoy quiero aleluya hablarle a esos hermanos que tienen tiempo esperando un milagro se rompen las cadenas ahora si lo crees solo tienes que creerlo del señor recibo el milagro algo grande sucede créelo 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 aleluya alguien está caminando dilo dilo aleluya alguien está caminando en este lugar es la fuerza de dios declaralo declaralo es la fuerza de dios me estremece llenando todo mi ser declaralo un milagro recibiré un milagro recibiré un milagro quiero invitar a aquellos que de verdad lo crean que lo repitan algo grande algo grande está sucediendo aquí y siente a jesús como camina aleluya en tu casa alguien está caminando en este es la fuerza dilo con autoridad es la fuerza de dios es la fuerza de dios un milagro levanta tus manos abre tus manos porque está llegando el milagro la bendición empieza a llegar ahora empieza a descender la gloria de dios en tu vida declaralo 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 créelo 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 levanta tus manos y dile preparado estoy para recibirlo yo sé que estoy a punto de recibir mi milagro aleluya siéntelo 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 algo está llegando a tu vida a tu piel tu cuerpo está temblando aleluya mi hermano declara que estás preparado dile señor estoy preparado para que me bendigas para que me sanes para que me envíes esa pareja para que me envíes a ese hijo para que me envíes a la libertad señor estoy preparado hoy hoy has escuchado mi oración levanta tus manos mi hermano mi hermana levanta tus manos y declaralo estoy preparado señor vamos díselo a él estoy preparado estoy preparado para recibir tu mirada estoy preparado tu milagro el señor hará aleluya estoy preparado para recibir tu mirada amado padre celestial tu palabra declara que todo lo que nosotros nos pongamos de acuerdo pidiéndote al padre celestial en el nombre de jesús así tiene que suceder padre hoy quiero unirme a la oración de mis hermanos y hermanas señor en este momento te presento señor a todos aquellos que tienen tiempo esperando por un milagro quiero presentarte señor a todos aquellos que tienen tiempo esperando ese esposo esa esposa señor para que empieces a cambiar las relaciones hoy quiero pedirte señor por los esposos y las esposas señor para que pongas el entendimiento para que se vaya ese pleito para que se vaya esa incomprensión para que se vaya esa infidelidad en el nombre de jesús señor porque hay un pueblo que está preparado para recibirte porque hay un pueblo que está preparado en este mereciso momento para recibir tu milagro señor padre te pido por aquellas mujeres y hombres que te piden una pareja señor y ellos están declarando que están preparados para recibirlo envíalos padre envíalo en este momento señor la sanidad envía la salud a todo cuerpo enfermo señor en el nombre de jesús ahora le hablamos a toda enfermedad no importa como se llame no importa de donde venga en el nombre de jesús tiene que abandonar nuestros cuerpos porque tú has escuchado nuestra oración porque tú lo has dicho señor porque no dudamos ni un segundo con nuestro corazón con nuestra mente porque lo creemos señor que tú hoy escuchas nuestra oración por eso declaramos ahora sanidad en el nombre de jesús sanidad señor de todo cáncer sida leucemia señor de toda diálisis en el nombre de jesús se detiene en el nombre de jesús ahora se controla la presión la diabetes señor toda epilepsia todo enzheimer señor en el nombre de jesús nuestros hijos quedan liberados de toda epilepsia nuestros hijos señor quedan liberados de todo autismo en el nombre de jesús en el nombre poderoso de jesús ahora señor se desata la lengua de ese hijo que no podía hablar bien aleluya en el nombre de jesús se libera la vista de ese hermano de esa hermana de ese hijo que no podía ver bien ahora señor se van esos dolores musculares ahora en el nombre de jesús porque nada puede agobiarnos porque tú has escuchado nuestra oración mi hermano créelo 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 hoy quiero unirme a aquellos que están orando al señor por un hijo aleluya para que los recibas bendito sea el señor ahora en el nombre de jesús ahora recibe para aquellos que están esperando una pareja en el nombre de jesús ahora en el nombre de jesús aleluya oramos por aquellos que están pidiendo por deudas para que en el nombre de jesús recibas liberación liberación para que tengas la idea aleluya para que tengas el manejo en el nombre de jesús ahora mi hermano oramos por aquellos que dicen ariel no puedo más oramos por aquellos que dicen tengo mucho tiempo esperando un milagro en este momento oramos por aquellos que dicen ariel me levanto en fe lo creo Señor lo creo, lo creo, lo creo, me aferro a mi milagro Señor, lo creo Señor, en este momento oramos bendito sea el Señor por todos los países Señor, por la situación mundial que estamos viviendo Señor, oramos, nos levantamos en oración diciéndote Señor, creemos, esperamos, confiamos en ti y sabemos que nuestra oración está siendo escuchada Señor, sabemos que tú no eres hombre para mentir Señor y hoy te decimos como dijo Sirasi de Señor, Señor, quien ha pedido en el Señor y no ha sido escuchado, quien ha esperado en él y ha sido defraudado, aleluya, así como esperó Abraham, así como esperó Isaac, Jacob Señor, así como esperó Moisés, así como esperaron cada uno de tus discípulos, nosotros esperamos en ti Señor, así como esperó Zacarías aquel momento Padre y le enviaste a su hijo Juan, así nosotros creemos y esperamos en este momento, mi hermano créelo, algo grande está sucediendo, algo grande sucede contigo ahora, hay liberación, cadena se rompa, enfermedades se van en el nombre de Jesús, hay poder de Dios, hay una unción de Dios que se ha levantado en tu vida, yo quiero invitar a aquellos que lo estén creyendo que se pongan de pie, levanten sus manos y declaren que hoy, aleluya, Dios ha escuchado tu oración y que le hables a ese problema y que le hables a ese dolor y que le hables a esa enfermedad que antes había y dile que se va de tu casa, ordena que se vaya de tu casa, ordena, aleluya, esas cadenas que se rompen ahora, no mañana, no en la tarde, no en la noche, ahora en el nombre de Jesús, ahora, porque está sucediendo un milagro en tu vida, mi hermano créelo, créelo, recíbelo en el nombre de Jesús, aleluya, hay un aleluya, hay un poder de Dios en tu vida, personas que lloran, personas que están temblando ahora, que están siendo llenados del poder de Dios, levanta tus manos y dilo, estoy preparado Señor, y mientras usted lo declara, recíbelo, 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 aleluya. Estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado Y recibimos ese milagro, Padre, y hoy declaramos que estamos sanos, y hoy declaramos que estamos libres, y hoy declaramos que tu gloria se ha derramado, Señor, algo grande ha llegado, Señor. Aleluya, Señor, y lo recibimos, y recibimos ese milagro, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Señor, estamos preparados, Señor, y declaramos que ese milagro ha llegado, Señor, y por eso, Señor, te damos gracias, mi hermano, dale gracias a Dios por lo que crees y sabes que has recibido, por aquello que estás seguro que has recibido en esta mañana. Dile gracias, Señor, gracias porque me has sanado, gracias porque me has liberado, gracias, Señor, porque has escuchado mi oración, gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, Señor, hermano, dale gracias a Dios, no tengas miedo, no tengas miedo, dale gracias al Señor, gracias, Jesús.